¡Sol! Una llamita que quemará, no se apagará Me guiña el ojo, me diste verlo y allá voy Somos luz, somos luz, somos La oscuridad se despide hoy Somos luz, somos luz, somos Somos luz, somos luz, somos Ya viene el sol Somos luz, somos luz, somos Somos, oye La claridad me dice ya voy, la sombra mató mi voz Sin ella estoy muda, se enfría, se enfría, se enfría el calor Necesito el sol para cantar, necesito el sol para cantar Me dice ver Me dice ver Somos luz, somos luz, somos La oscuridad se despide hoy La oscuridad se despide hoy Somos luz, somos luz, somos 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 luz, somos luz, somos Somos, somos Oye Se despide hoy Se despide hoy Se despide hoy Toma la oscuridad nos Somos luz, somos luz Somos luz, somos luz